Hola a todos como están bienvenidos otra vez el día de hoy les voy a mostrar 7 almuerzos saludables que van a poder preparar con pollo son recetas deliciosas muy fáciles de hacer estoy segura que les va a encantar así que si les gusta este tipo de vídeos como siempre no olviden de suscribirse y regalarme un like en la parte de abajo así que vamos a empezar rapidito con todas las recetas esta es otra receta que preparo una y otra vez y eso es un tipo de fried rice o chaufa como le quieran llamar en su país nosotros le decimos chaufa aquí en Perú en otros lugares le dicen como arroz frito yo voy a preparar esto utilizando como siempre las cosas que tengo en casa esta es mi manera favorita de utilizar todo lo que encuentro en la refrigeradora puedes usar la proteína que más te gusta las verduras que más te gustan y la idea aquí es cocinar esto con un poquito de aceite yo estoy utilizando aceite de ajonjolí primero doré el pollo y luego empecé a agregar las verduras de a poco y las empecé a mover hasta que se pusieron suavecitas una vez que están suavecitas podemos agregar la quinoa que en este caso está reemplazando al arroz pero si quieres usar arroz quedaría obviamente igual de delicioso y también para agregar extra proteína algo que siempre hacemos aquí en Perú es agregar huevo así que preparé como una tortillita de huevo y lo corté en cuadraditos y finalmente vamos a agregar nuestra salsa de soya y de esa manera tenemos un almuerzo bastante rápido estamos utilizando todas las verduras que a veces tenemos escondidas allí en la refri y además de eso puedes hacerlo con el tipo de proteína que te gusta o incluso hacerlo simplemente con vegetales así que definitivamente esto es algo que yo preparo por lo menos una vez durante la semana ok para el almuerzo vamos a empezar con pollo que he cortado en trozos esta es una pechuga que tiene el hueso incluso allí lo voy a sazonar con sal pimienta y lo que voy a hacer es cocinarlo pero no por completo sino lo voy a dorar lo vamos a sellar así que en una sartén caliente le he puesto un poquito de aceite en spray en aerosol y estoy poniendo el pollo para que se dore no importa si no se termina de cocinar por dentro lo único que queremos es que se dore por fuera una vez que lo pongo en la sartén y se empieza a dorar voy a sazonar el otro lado del pollo de la misma manera con sal y pimienta y una vez que el pollo está listo lo vamos a dejar a un lado por el momento y luego en un bol vamos a mezclar tomate que he cortado en trozos más o menos grandes además de eso estoy agregando aceitunas aceitunas negras y aceitunas verdes también vamos a agregar dientes de ajo yo agregué tres y vamos a sazonar esto con sal pimienta estoy agregando aceite no aceite perdón sino vinagre balsámico lo vamos a mezclar y luego vamos a agregar aceite de oliva aproximadamente una cucharada bastante generosa como ven aquí aquí me van a salir tres porciones y una vez que esto está mezclado lo que vamos a hacer es tomar el molde que vamos a usar vamos a usar un molde que va a ir al horno así que voy a acomodar esto allí como base y luego lo que voy a hacer es tomar el pollo que ya está doradito y lo vamos a colocar encima vamos a volver a llevar esto al horno así que se va a terminar de cocinar como ven el pollo no está totalmente cocido así que una vez que acomodamos el pollo por encima lo que voy a hacer es agregar trocitos de o tajadas de limón que he cortado simplemente un limón en cuatro y lo vamos a acomodar allí en el plato también voy a agregar un poquito de hojitas frescas esto de acá es perejil supuestamente necesitaba tomillo pero no tenía tomillo fresco pero si encontré tomillo seco así que voy a agregar un poquito por encima y esto va a volver al horno para que el pollo se termine de cocinar las verduras empiecen a juntarse entre ellas todo el sabor una delicia chicos no saben lo delicioso que es si creen que necesitan un poco más de líquido pueden agregar caldito un poquito de agua incluso si hubiera tenido un poco de vino lo hubiera agregado esto va a ir al horno por aproximadamente una media hora y una vez que está listo no saben lo delicioso que huele su cocina va a oler muy pero muy rico los sabores son espectaculares chicos pueden servirlo así de repente con papas con puré yo lo voy a servir con arroz arroz blanco simplemente lo voy a acomodar por encima y de esa manera yo ya tengo mi almuerzo que estaba para chuparse los dedos chicos definitivamente me parece que he hecho una receta parecida anteriormente pero esta de aquí realmente me gusta más o probablemente es porque recién lo acabo de comer pero anímense a cocinar de repente con las verduras que tengan si no tienen tomates o no les gustan los tomates pueden simplemente cambiar el tipo de verduras que están utilizando a mí me encantan los tomates especialmente cuando están cocinados y además de eso ustedes saben cuánto vamos a comer aceitunas aceitunas verdes de todos los colores así que de esa manera terminamos con el almuerzo voy a preparar este plato con pollo y zucchini este es el zucchini también conocido como zapallito italiano lo que vamos a hacer es cortarlo en cubos y el pollo también lo vamos a cortar en cubos casi del mismo tamaño y luego en una sartén caliente le he puesto un poquito de aceite en spray y vamos a agregar el pollo lo vamos a sazonar con sal, pimienta y vamos a esperar a que empiece a cocinarse y que empiece a ponerse doradito ligeramente una vez que empiece a ponerse doradito ligeramente es cuando podemos agregar ya el zucchini o zapallito italiano una vez que empiece a ponerse un poquito suavecito vamos a agregar los condimentos el resto de condimentos estoy utilizando orégano estoy utilizando también tomillo un poquito de pimienta todo esto es a gusto vamos a seguir removiéndolo y una vez que ya la verdura está suave o sea cuando ya está cocida vamos a bajarle el fuego y aquí le vamos a agregar jugo de limón si quieren también pueden agregar un poquito de caldo de pollo si quieren de repente que salga más juguito pero para mí esto fue suficiente voy a tratar de de alguna manera digamos tomar el pollo y limpiar la superficie o la parte de abajo de la sartén porque ahí es donde está el sabor chicos es por eso que me ven aquí sobando y sobando pero aquí yo ya apagué el fuego y lo que voy a hacer antes de servirlo es agregarle ralladura de limón pueden utilizar ese tipo de limón este verde que normalmente nosotros utilizamos aquí en Perú pero si pueden conseguir ese limón amarillo cualquiera de los dos va a funcionar bien y de esta manera chicos tenemos ya nuestra cena pueden servirlo así tal cual pueden servirlo encima de arroz pueden servirlo incluso con un poco de pasta quedaría excelente y de esta manera completamos ya esta receta ahora vamos a ir al almuerzo y para esto voy a preparar un delicioso curry de pollo pero en vez de utilizar papa que normalmente es lo que lleva voy a utilizar coliflor vamos a empezar con la mitad de una cebolla también voy a usar un par de dientes de ajo que voy a picar y moler luego también voy a utilizar este quión que también es conocido como jengibre y lo que voy a hacer es pelarlo y luego lo voy a picar delgadito probablemente acá estoy agregando más de lo que necesito simplemente porque me encanta el sabor del quión luego vamos a cocinar con un poquito de aceite de coco vamos a cocinar la cebolla con el ajo y el quión vamos a esperar que se cocine un poquito que la cebolla empiece a cambiar de color y vamos a agregar los ingredientes secos o sea los condimentos abajo les voy a dejar la lista de condimentos que estoy utilizando una vez que mezclamos los condimentos agregue aproximadamente dos cucharadas de pasta de tomate y luego agregue agua en vez del agua pueden utilizar caldo de pollo si gustan y una vez que agregamos el agua ya podemos agregar el pollo y también podemos agregar la coliflor vamos a esperar a que todo esto se cocine y una vez que esto ya está listo, ya está cocinado podemos agregar leche de coco yo estoy utilizando esta leche de coco que yo misma preparé pero realmente les recomiendo comprar la leche de coco esa que viene en lata simplemente es porque es un poquito más espesa que la que yo estoy utilizando digamos ahorita y bueno voy a servir esto con arroz integral que ya tengo preparado ahora en el almuerzo vamos a preparar una ensalada con quinoa voy a empezar preparando la quinoa con un poquito de agua le he puesto una hojita de laurel y también ajo esto es como que mi receta básica de cómo preparo la quinoa y realmente me gusta prepararlo casi siempre con anticipación me gusta tenerlo en la refri y lo voy utilizando durante la semana ahora no tengo una medida exacta de cuánto es lo que utilizo simplemente cubro la quinoa con un poco de agua y voy removiéndolo de cuando en cuando y si quiero o deseo agregar un poquito más de líquido simplemente lo hago si es necesario ahora también voy a preparar unas cuantas vainitas que encontré abandonadas al fondo de la refrigeradora así que la voy a cocinar con un poquito de agua y sal hasta que el agua empiece a hervir lo dejo por un par de minutos y está totalmente listo una o un pequeño tip que les quería dar es que si no quieren que el color verde de las vainitas se ponga así un color verde feo lo que tienen que hacer es al retirarlas del fuego simplemente colarlas y pasarlas por agua con hielo o agua helada de esta manera van a mantener su color para esta ensalada también voy a picar un poco de espinaca y lechuga también estoy utilizando otras verduras como rabanito, pepino y obviamente mi favorito que son los pimientos rojos ustedes pueden usar la fruta que más les guste o lo que obviamente tengan a la mano ahora para el aliño voy a mezclar en un bol jugo de limón estoy utilizando un limón entero también voy a agregar una cucharada de vinagre balsámico y media cucharada de aceite de oliva también lo puedes hacer solo con vinagre y aceite de oliva pero siento que el jugo de limón ayuda a balancear de alguna manera los sabores y no se siente demasiado, no sé, como que el vinagre se siente demasiado fuerte también vamos a sazonar esto obviamente con sal, pimienta a gusto y creo que realmente debido de preparar la mitad de lo que están viendo ahorita porque fue bastante aliño pero no importa por encima voy a agregar las hojas verdes que acabamos de cortar vamos a mezclar y obviamente vamos a agregar el resto de las verduras a mí me gusta preparar la ensalada en el momento que lo voy a consumir o sea el momento que lo voy a comer simplemente para asegurarme que las hojas no se me vayan a marchitar las hojas de la lechuga, de la espinaca ahora para ahorrar un poco de tiempo voy a utilizar el mismo plato aquí de la ensalada simplemente he arrimado un poco la ensalada a un lado y vamos a agregar también la quinoa que habíamos preparado las vainitas o judías verdes como ustedes la llamen y justo tenía este pollo que había sobrado del día anterior así que decidí deshilacharlo y ponerlo por encima simplemente para agregar un poquito más de proteína y con eso terminamos lo que es el almuerzo bastante verde como se dan cuenta el día de hoy pero definitivamente estaba muy rico para el almuerzo vamos a empezar con pechugas de pollo lo voy a sazonar con un poquito de sal, pimienta, orégano también estoy agregando ajo en polvo puedes utilizar realmente el tipo de condimento de especias que más te gusta al final voy a asegurarme de sazonar las dos partes del pollo además de eso estoy agregando aceite de oliva aproximadamente una cucharadita y también voy a aprovechar que voy a llevar esto al horno y voy a poner verduras estoy utilizando zanahorias pensaba utilizar de repente papa o utilizar camote pero hace bastante tiempo que no cocino la zanahoria de esta manera y realmente sale delicioso luego como el molde estaba bastante chiquito decidí acomodar las zanahorias en la parte de abajo y estoy poniendo el pollo por la parte de encima y eso va a ir al horno por aproximadamente media hora a 170 grados centígrados aparte de eso voy a preparar una salsita justo les había mostrado en el video anterior como preparaba jamás y estaba utilizando tahini y me había sobrado un poquito de tahini que es una pasta de ajonjolí que voy a agregar justamente esta salsa les voy a dejar las cantidades exactas de esto en la parte de abajo simplemente lo voy a licuar y ahora estamos listos para armar nuestro plato así que voy a agregar bastante espinaca lo voy a agregar justamente como base en el plato y luego vamos a acomodar nuestro pollito que ya está listo y también vamos a agregar estas zanahorias que salieron súper jugosas suavecitas y súper dulces chicos si les gusta lo dulce prueben esta receta normalmente a mí me gusta casi siempre comer la zanahoria cruda pero esta vez quise cocinarla simplemente para no comer todo frío y ahora sí voy a agregar esta salsita que preparé con el tahini que preparé con unas hierbitas como les había dicho abajo les voy a dejar toda la información lo voy a agregar por encima y así tenemos esta ensalada que estaba deliciosa para chuparse los dedos chicos y de esta manera no tenemos que ensuciar tantas ollas porque todo tiene que ir simplemente al horno y para la última receta tenemos estas deliciosas quesadillas de pollo otro plato que salió realmente del momento ya que no quería pasar tanto tiempo en la cocina quería preparar algo rápido pero lo que sí les advierto es que me salió súper picante pero el sabor realmente estaba allí estaba muy rico empecé con el pollo el mismo pollo que había sobrado que les había comentado en el almuerzo lo que voy a hacer es sazonarlo decidí agregar unas cuantas de gotas de este hot sauce o tabasco no sé por qué le eché tanto porque a mí casi no me gusta lo picante pero bueno ya estaba hecho también le puse un poquito de sal ajo en polvo y lo combinamos hasta que todo esté obviamente incorporado ahora si es que no les gusta el picante obviamente lo que pueden hacer es reemplazarlo de repente con un poco de salsa yo creo que incluso sería más rico aún luego tomé este pan integral este es un pan árabe esto realmente está reemplazando la tortilla si tienen tortilla obviamente úsenla en Perú no hay tantas variedades de tortilla y las pocas que he probado realmente han sido malísimas así que prefiero utilizar este pan de aquí también le puse un poquito de queso no estoy segura qué tipo de queso es no es el queso tradicional que se utiliza en una quesadilla pero era lo que teníamos en casa y estoy segura que se va a derretir ese es un queso tipo edam y lo agregué por encima y luego simplemente cerré la quesadilla así de simple si quieren ver el vídeo en donde preparo un breakfast quesadilla que estaba uff delicioso les voy a dejar ese enlace también en la parte de abajo o también por aquí por la pantalla y volviendo a lo que es la cena aquí la idea es de que el queso se derrita obviamente y que la tortilla se dore así que lo voy a pasar a una sartén pueden utilizar también un poquito de aceite en spray o si gustan incluso un poquito de mantequilla yo lo hice así al seco una vez que está doradito y está listo vamos a cortar nuestros triángulos de esta manera le puse al final un poquito de culantro por encima para que se vea más bonito y me dio pena que no tenía palta para preparar guacamole pero bueno al final lo único que hice fue tomar una manzana cortarla en trozos y esta va a ser mi cena porque realmente no tenía ganas de pasar tanto tiempo en la cocina porque tenía millones de cosas que hacer así que espero que les haya gustado y si les gusta no olviden de suscribirse a la parte de abajo regalarme un like en el vídeo de esa manera me ayudan con el canal y puedo seguir subiendo muchas más recetas así que les mando un beso enorme y estoy segura que nos vamos a ver muy prontito en el próximo vídeo chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!